Hola, ¿qué tal amigos? Pese a que todo indicaba que la selección de Panamá no era favorita para pasar de fase, los canaleros lograron clasificar a los cuartos de final de la Copa América Doin 24 y dejaron afuera a Estados Unidos, los locales. Los dirigidos por Thomas Christensen pasaron con 6 puntos y detrás de Uruguay. Clasificar no significó solamente una alegría deportiva, sino que también monetaria. Y es que la Conmebol ha confirmado un premio para todas aquellas selecciones que sigan con vida después de la fase de grupos. Ya por simplemente participar, las arcas de Panamá recibieron 2 millones de dólares, una buena clasificación que obtuvieron gracias a alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF al eliminar en cuartos a Costa Rica. Ahora, por disputar los cuartos de final de este torneo, los centroamericanos recibirán otros 2 millones de dólares, muy importante suma para la federación y que podría seguir creciendo en caso de lograr el histórico pase a las semifinales. A continuación, veamos los elogios de la prensa de Costa Rica. Panamá dominador de la pelota, más del 75% de la posesión, pero tenía la necesidad de urgencia de ir hasta el último cuarto de cancha. No está el Coco Carrasquilla, pero sí permanece para este juego Cristian Martínez, que de cabeza es el hombre que da la asistencia para la llegada de Fajardo. Panamá cosecha, siembra y tiene lo merecido. El primer gol, BYD, la marca más goleadora a nivel mundial ante una Bolivia que no te genera en ataque y que no existe en zona defensiva. Gana Panamá, ¿qué sucede en Estados Unidos? Por tanto, Jaquín votó la parte lateral que favorece al equipo marmello que gana 1 a 0. Gol, 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 gol Con la clasificación en el bolsillo, Panamá ya piensa en su próximo rival de los cuartos de final de la Copa América 2024. Los canaleros se enfrentarán ante el primero del Grupo D, que todavía no está confirmado quién será. Por el momento Colombia se encuentra como líder con seis puntos y segundo está Brasil con cuatro. Ambos selecciones se cruzarán mañana por la última fecha y en caso de que los brasileños no ganen, los cafeteros enfrentarán a los canaleros en la siguiente fase. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Chau chau.